Para presentar la segunda edición de la fiesta de octubre, la October Fest, en inglés, la fiesta de la cerveza, que como saben ustedes tienen origen en su lugar de origen es Baviera, y este año es la segunda edición, como he dicho antes, tengo aquí a Joaquín, que es el hermano mayor de la cofradía de Alprendimiento, se puso en contacto conmigo hace cuestión de un mes, mes y medio, me dijo que tenía unas cosas habladas con Macarena y tal, y yo le dije que todo lo que había pendiente y todo lo que estuviera hablado, pues se iba a mantener, que por qué no lo íbamos a mantener. Lo hemos hecho, lo sabes, se ha hecho un gran esfuerzo, pero en fin, va a salir adelante la segunda edición de la cerveza, que va a ser, la inauguración va a ser este jueves 11, 12 y 13 sábado. Y se va a poder degustar distintos tipos de cerveza, va a haber también distintos tipos de comidas de gastronomía, va a haber música en directo, y en fin, yo creo que el más idóneo para que nos explique todo esto, pues es Joaquín, ¿no? Yo solamente he hecho la introducción y decirle a la hermandad de Aprendimiento que, en fin, que esperemos que no sea la segunda, que no sea, se quede esto en la segunda edición, que el año que viene sea la tercera, y que para lo que necesite aquí estamos, de hecho, al principio tenías una pequeña de que no, la cosa no se iba, pero al final ha salido adelante y se va a poder celebrar. Porque además no solo esto es una cosa que organizamos nosotros para bien nuestro, esto es un bien que repercute, sin lugar a dudas, a la ciudad de Linares. De hecho, inclusive, cuando pusimos el nombre de la October, lo primero que pusimos fue el nombre de la ciudad. Porque el año pasado nos dimos cuenta de que mucha gente de los pueblos de alrededor vienen a esta feria, pero es que además vienen a hacer las compras típicas del comercio de Linares. Con lo cual es una ayuda lo que nos hacemos todos. Y reitero las gracias por todo. Y bueno, comentaros que empieza la feria Internacional de Cereza, empieza este jueves por la noche, se hace la inauguración. Este viernes noche se hace la presentación, en la que te invito a que hagas la apertura de barril, con quien veas, que es lo típico en la zona de Baviera, de Alemania, de Múnich, de esa zona. Y, como ha dicho bien él, no solamente nos dedicamos a servir cerveza de todo tipo y de todas las partes principales del mundo, de Europa, sino también con gastronomía. Ponemos la típica salchicha blanca, la frankfurt y la boku, que es la típica de Baviera. También este año tenemos una novedad, que son los brezels, que son el pan típico alemán, este salado, salado con virutas de sal, y la hamburguesa, que es lo que se sirvió el año pasado. El año pasado, para dar un pequeño dato, pues se sirvieron casi 2.000 salchichas y unas 1.000 hamburguesas. Es decir, fue todo un éxito. Este año nuestro objetivo, evidentemente, es ampliar la venta de este producto. Pero lo mismo pasó con la cerveza. El año pasado tuvimos cerveza de barril con 3 grifos. Este año vamos con 8 grifos de cerveza. Fueron más de 500 litros de cerveza lo que se hicieron el año pasado. Este año queremos llegar a 800. Calculamos entre 800 y 1.000, entre cerveza de barril y cerveza embotellada. Hemos conseguido traer una cerveza que es la Paulaner Especial October Fair, que es una cerveza que solamente se fabrica para los meses del October. A ver, es como la Especial Navidad aquí de la Cruz Campo. Bueno, pues es una cerveza que le dicen de trago largo, es una cerveza muy suave, una cerveza muy típica de esta fiesta. La Paulaner normal, la de trigo, y la Afrigem, que es la de tipo de abadía. Son cervezas, vamos a traer cervezas de Holanda, vamos a traer cervezas de Alemania, de Bélgica, de México, de Italia, de Irlanda, tramezas premium. Y creo que vamos a dar ese aporte a la ciudad con una fiesta que de verdad, el año pasado fue la sorpresa. Además de eso, vamos a amenizar con el año pasado, que también fue, gracias a Dios, todo un éxito. Y así nos lo dijeron todas las personas que fueron a la carpa. El año pasado es música en directo. Creo que es el mejor modelaje que se puede tener, el mejor acompañamiento que se puede tener. Cerveza, comida, gastronomía y sobre todo, pues, los grupos locales, grupos que se promocionan y que, bueno, que aporten ese granito más a este, a este esperamos éxito de este segundo año. ¿Qué grupos son? Van a ser Radio Sony, los Dirty 2 y el sábado Rara Coincidencia, versionando ROG de los años 80-90.